Me parece que acá hay un atraso muy importante respecto de las demandas que tienen los trabajadores municipales. Por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo porque me parece que es importante, que es un ejemplo trascendental. El estatuto municipal de Viedma para los empleados establece 45 días de licencia por maternidad, cuando ya en la provincia hace dos años se estableció 180 días, y los 90 días se establecieron hace más de 10 años. Es decir, el estatuto municipal aquí, con referencia a los municipales, tiene un atraso de 20 años, sobre todo en estas cuestiones de maternidad. Después, obviamente, hay cuestiones que tenemos que charlar, tenemos que discutir, debatir, que es que no puede haber municipales que estén por debajo del salario mínimo vital y móvil. Después hay que discutir si de neto, si de bolsillo, bueno, esas son otras discusiones. Yo creo que acá el municipio no está funcionando con su trámite habitual y sus cajas por la impericia y la inutilidad que tienen estos funcionarios políticos. Porque le dieron asueto a toda la gente que no estaba plegada al paro, la cual no estaba presionada por nadie, porque entraba y salía todo el mundo. Y le dieron asueto y cerraron las cajas. Cuando las cajas, nosotros habíamos tomado la previsión de que uno o dos estén en la caja. Y bueno, no trabajan acá porque no quieren, porque cada día que pasa demuestran ser más inútiles y que no saben cómo resolver los problemas. Incluso la denuncia que nos hicieron ante el juez Falca al municipio, se contrató que son todas mentiras. ¿Cómo tomaron ayer la gacetilla de prensa, el comunicado oficial que dio el municipio? Son provocaciones, son provocaciones. La única respuesta que tienen es seguir provocando, presionando a la gente, que te saco la hora extra, que te saco la jefatura, que te saco la dirección, que te saco la bonificación. Y con eso no nos van a amedrentar porque cada vez somos más. Gracias.